muy buenas tardes nos juntamos esta noche desde el centro histórico su amigo alberto mora para selección 11 y pues hoy nos encontramos con un grande de la lucha libre monster ya cómo estás como te encuentras yo bien la verdad esté todo bien todo tranquilo paseando un ratito el centro ya la gente está más alegrada por la pandemia esperando cabra en las arenas próximamente ya las van a abrir creo que el 7 de marzo mira yo soy de los que la verdad la pandemia ha tratado mucho 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 nuestra lucha libre la verdad este mucho se arriesgaban a hacer incluso funcionas a puertas cerradas cosas que están esperando que llegara ayuntamiento y les cerrará todo qué pasa con la verde guanasi hace poquito en el un evento de que están apoyando a la gente o sea de creas que llegaron y tanque que les vaya bien de hecho creo que uno de los que morados por ahí andaba y salió corriendo con todos sus camaritas es que anda muy la verdad de público muy la reta muy si vi el vídeo y me cayó gordo comentario de la persona que grabó de que hay es que para usted no veas alcohólicas música real pero vete a un bar a ver qué te dicen o vete a otro lugar donde haya gente de poder a ver qué te dicen la gente pone le vale la verdad ellos dicen saben que este que cerrar todo este que la gente ya no venda que la gente esto lo que tú quieres cerrando negocios muchos otros periodos de negocios este incluso los que rentaban o sea trabajos muchas cosas perdieron la verdad como muchas empresas grandes tronaron tuvieron que vender todo lo que tienen para pagarles pagar a sus empleados y mi trabajo iban a recortar personal afortunadamente no recortamos personal al contrario no son más para ver a mi trabajo muchas cosas han estado pasando pero mira de lado bueno ya hay más gente ya está saliendo todo estamos en amarillo creo todavía pero de que se puede se puede ser mexicano es curioso lo importante que aquí seguimos no aquí seguimos exactamente pero cuenta ya cuando cuantos años ya dentro del terreno luchístico y cómo fue tu andar no como empezaste 10 años en este maravilloso deporte yo siempre he dicho créeme que yo si me voy a volver a nacer yo quisiera ser luchador de verdad mucha gente se me ha criticado de que el fútbol no se pegan yo soy de los que sabes que compas sube tu un ring y siente los golpes de verdad eso sí claro que si sube era lo que decían algunos luchadores sube te aguantame cinco minutos y te doy mi máscara claro no ves si es cierto pero la gente no más pues sin habla por hablar sin saber lo que son las cosas desgraciadamente la gente siempre va a ser así villamelos yo escuché a muchas personas de que no que el boxe se pegan o sea si supieren que es el mismo entrenamiento no más cambia la disciplina o se puede decir que una es este llave contra llave otro es contacto las personas siempre van a ser así la verdad hay gente que a pesar de todo amas amas el deporte lo respeta muchísimo y esa gente la verdad no respeto porque por ello nosotros este es que tenemos mucho público mucha mucha vista y no nomás es que las arenas ya si muchas redes sociales como facebook y comparten vídeos de funciones este casi nadie conoce y ves la lucha y dices hay güey o sea a veces presentan cosas mucho mejor que lo que estás viendo en la tele la verdad es que sí es que ya en la tele ya no ya no hay que presentar porque prácticamente son copias de otros programas casi casi desgraciadamente sí la verdad la lucha libre está delineado mucho desgraciadamente la lucha libre cabacha hay que ser sincero no es muchas cosas porque la verdad trae la lucha libre americana trae mucho mucho talento mexicano ahorita hablando de la lucha libre como ves la lucha libre de hace unos 15 20 años atrás en la actualidad que tanto se ha denigrado que tanto ha evolucionado para bien o para mal mira la lucha libre de hace tiempo eran más caras o sea los tipos eran más sencillos eran cosas más sencillas pero vistosa la lucha libre de ahorita si se ha denigrado mucho no te voy a decir que no por muchos promotores planetamente luchadores que la verdad no vale la pena o sea compañeros que no se preparan bien no suben alcoholizados cosas así no nomás eso también el público tú bien sabes que hay un cierto contacto entre luchador y público o sea el público no tiene por qué tocarte y tú no tienes por qué tocar al público como un cierto respeto muy cierto respeto exactamente eso sí las mentadas de madre se vale eso es lo que va la gente siempre cuando eres rudo es tu aplauso la mentada de madre cuando eres técnico pues tu aplauso o sea la gente te reconoce se ha visto muchos muchos casos de verdad en que el rudo sale aplaudido y el técnico sale abuchado y eso es algo que ha evolucionado mucho es algo muy raro uno que la gente se le voltee al técnico o sea ya el luchador ya trae las dos escuelas y eso es bueno una parte de la lucha libre ha sido la evolución de los bandos ya no es como desde que es rudo técnico o sea ya el luchador ya trae las dos escuelas y eso es bueno una parte de la lucha libre ha cambiado para bien no para mal si ha habido muchas cosas que lo han denigrado muchísimo pero muchísimo y la mayoría siempre han sido los aficionados que no respetan sienten que pueden tocar al luchador pero hay límite como todo y respeto la mentada de madre como todos los gritos se valen los gritos se valen pero ya cuando hay contacto ya cuando estás aventando un objeto o algo la verdad eso ya no se vale pero muchas personas se valen y se quieren subir al rin sentirse héroes en el momento que el luchador los toca ahora si ya corren y quieren hasta demandar rin exactamente quieren hasta demandar la prueba es lo que pasa cuando la afición va y la afición va y ahora si que se exalta no se pasa del límite que tiene que tener hacia el luchador y es donde ahora si que se quieren subir al rin y es donde le respondes y le responden y andan llorando fíjate que me ha tocado ver muchos compañeros que los han agredido físicamente y sabes que es lo que hacen los dejan porque se puede meter en camisas donde se van en una parte eso está bien pero por otra parte está mal porque pues las personas no respetan el trabajo de uno no saben de verdad la adrenalina que se siente arriba uno prácticamente está tirando fregadazos o sea el primer momento que tú sientes que están así volteas y ya sabes cuéntanos de tus maestros quienes han sido y que has aprendido de cada uno de ellos porque cada maestro pues es diferente a escuela que has aprendido de cada uno de ellos que consejo te han dado para superarte cada vez más y ser mejor como luchador mira el primer maestro que tuvo fue el Ángel Sagrado un luchador que tú lo veías y estás viendo un mil más cada dos caras o sea el equipo que tenía era para mí era precioso malla, calzón, botas y máscara y se acabó él creía que fuera técnico pero por hacer el destino nunca me llamó a atención ser técnico de ahí me brinqué a Ramón Cruz Javier Cruz Ramón Cruz Paladín él me enseñó muchas llaves yo cuando conocí a ese señor la verdad yo me burlé de él porque ya es un señor ya muy muy grande y posee una agilidad impresionante dije no manches unas llaves me acuerdo porque me sacó el hombro varias veces y ya después con el último profe que terminó fue con Darboy él cual que la verdad me dijo sabes que tú por tu tonelaje por tu tamaño tus expresiones cuando haces una llave tú vas para rudo yo debuté como técnico y no me gustó la verdad no es lo tuyo no como que ya se trae en la sangre la rudo técnico y pues este fue lo que fue curioso porque él me dijo no amigo tú vas para rudo la verdad el tamaño que tienes a mí siempre me gustan las máscaras y como estas que estoy portando ahorita como de monstruo yo admiro mucho los monstruos de hecho de ahí viene el nombre de Monster y ya Monster por la admiración de los monstruos los Kaiju así como Godzilla o sea los asesinos en serio y Jack porque yo para mí mi admiración era Jack el de este para dos porque hasta la fecha no han sabido quién es ese asesino y de ahí viene Monster Jack imagínate que no hubiera existido la lucha libre te hubieras dedicado a algún otro deporte de no sé llámese Kimbao que sé Taekwondo o algún otro atrás de una pelota no sé de fútbol de basquetbol fíjate que sí y no sí porque yo en la prepa jugaba fútbol americano o sea ya lo traigo a su la sangre tú y hasta el cuerpo yo la defensa a la vez no porque la verdad hay reportes que a mí a mí el suceso y cero y el fútbol para mí no tiene chiste decía mi papá un montón de wey le traes una pelotita 22 cabrones apenas los tocas y se están muriendo y dices ay entonces no más compa y aquí por ejemplo con nosotros en la lucha libre han caído muchos compañeros y el detalle que no han sido en sus casas muchos han sido arriba del ring la parca este hace muchos años sangre india el perro guayo muchas personas han caído en este deporte y las personas no lo reconocen porque ellos siguen en su mundo de que no es falso no no se pegan y la verdad muchas veces no es así a veces dicen es que entrenan para enseñar los golpes si supieran que entrenamos no para enseñar los golpes sino para saber recibos porque no lo recibas más no sabes el daño que te puede causar así que para saber caer también porque por eso fue la que la lesión del perro guayo lo llevó lo llevó lo llevó hasta que pues en esa lesión se fue ay el perrito dijete que fue una de las muertes que más impactó la lucha libre porque estaba muy joven muy joven la verdad un muchacho con mucho mucho futuro su papá yo siento que lo que fue en su tiempo el perro guayo sangre chicano y pirata morgan de los más sanguineros pero ya la verdad sí luchas sangrientas contra los del señor perro guayo contra los dinastías de los capos esas luchas sabrosas fíjate que yo para mí de los de torre de cuatro caminos la tenencia que yo siempre he admirado toda mi vida han sido los misioneros de la muerte negro navarro era el tejano y el signo esos tres la verdad los originales porque han sido muchas facciones muchas tercias yo para mí siento que ellos pusieron la huella sobre las tercias luego dividieron los brazos muchas personas la verdad es que tu familia qué opina de que seas luchador no sé tus hermanos tus padres tu señora al principio no crees que lo aceptaban mucho que digamos eh la verdad no lo aceptaban decían es que vas a que te golpeen ellos venían como llevaba sangrando de la espalda de la cabeza no lo aceptaban hasta que te dijeron bueno estás ahí porque la verdad entonces yo te soy sincero en sangre metía un problema sabiendo que no era así qué te hacía tu señora ahora ven para poner tu idiota cheng capital cómala cómala me han sido muchas cosas la verdad de este deporte estoy muy agradecido muchos golpes la verdad ahora estoy vivo de milagro por unos golpes llegó un punto recuerdo una vez me llegaron a poner sangre porque la verdad perdí tanta sangre en una lucha que tuve que ya no aguantaba pero mira que si ahora como dicen no te gusta la mala vida ahí seguimos eh ahí seguimos la verdad ya 10 años en este muy bonito deporte ya en estos 10 años eh han sido de grandes victorias grandes satisfacciones pero también habido de escalabros habido derrotas no cuáles han sido esas victorias no sé entre campeonatos cabelleras máscaras pero también eso eso que viene de lo parte de lo ahora sí que lo doloroso lo que es de él para mí créeme que la derrota más grande que yo lleve hace poquito fue la muerte de mi profesor monje cavernario porque también fue una de las personas que él me acabó de pulir muchas cosas le dijo sabes que párate así sabes que no hagas esto él me entrenó en la vieja escuela yo para mí ese señor me enseñó mucho mucho de este ambiente él me decía ya échale ganas no te dejes caer porque yo a pesar de todo a pesar de que yo lo tuve todo yo nunca la batallé de pequeño yo siempre fui muy aparte de mi familia muy aparte de las personas pues siempre he sido yo así muy solitario a lo mejor por eso me dio la facilidad de irme a luchar a veces lejos solo conocer nueva gente por una parte yo crezco a la vida por haber sido así tus logros mis logros la máscara del histérico negro otras dos máscaras por ahí guardadas no recuerdo lo andable es que tenía una suerte porque me pusieron a veces en ruletas de máscara este el campeonato de paso completo de occidente que ahorita creo que lo trae máquina del mal el campeonato crucero que era de máscara venenosa y otro campeonato que tengo ahorita de la san martín que estaba en paso completo ni digas que por ahí anda su primo y luego se va a querer meter a defenderlo su primo no no yo como es carvenosa la verdad carnal si me estas viendo te mando un saludo y a ver como te dejas ver compa porque te has desaparecido y no mas tu no pero si la verdad he tenido muchos rivales también muy muy fuertes yo siempre he dicho que para mi mis piedras en el camino siempre van a ser los rompemadres este miserable extreme pluma negra que son los que me han puesto mis poriegas así que de las mas buenas cual es cual es el primero en la lista que primero voy por ti y luego por ti miserable extreme la verdad de ahí voy sobre agente 2000 agente 2000 porque me dice tengo mi juniors no manches compa el juniors es un palito parado no me va a durar la verdad este el señor dice ya estoy retirado yo le dije no importa mira hay que hacer este máscara contra cabellera lo que tu quieras contale que regreses aparte de la ultima rastrada de tu vida regreses al retiro tal como han regresado muchos no han regresado muchos la verdad de ahí pues la dinastía García ha sido las piernas mas grandes que ha habido en mi camino la verdad quien fue tu motivacion para ingresar a la lucha libre hay alguien de tu familia o algún luchador que te haya inspirado para meterte dentro del mundo de la lucha libre yo cuando estaba pequeño yo admiraba mucho a Vaz Mahoney un luchador de la ICW porque la no Vaz Mahoney la verdad este a pesar de que el luchador este de peso completo da una lucha no 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 unos siguetadas contra Mike Aston Masato Tanaka incluso me tocó ver una lucha contra psicosis en aquellos años de la ICW era muy raro antes ver luchadores mexicanos en empresas extranjeras y esa lucha me gustó mucho porque incluso psicosis la rompe no Vaz Mahoney la rompe lo mas que era psicosis cosa que era muy rara muy muy rara y para mi siempre he sido uno de los luchadores favoritos Vaz Mahoney Vaz Mahoney y Tommy Dreamer ya hacíamos los luchadores mexicanos yo siempre admiré mucho lo que fuese a Kanek por la seña que hizo contra el rey gigante levanta lo dice los espectro la verdad yo para mi espectro desde que entré con el atao yo decía no manches osea luego la puedo que le ponen mono verde juego con los luchadores que hacían esas entradas de ahí es mas admiré mucho a Black Tiger Eddie Guerrero fue uno de mis luchadores favoritos en su tiempo quien es mas ya de las empresas te digo yo que estoy viendo lucha libre tanto americana como mexicana pero se cuenta que la lucha libre americana de antes no tiene nada que ver a lo que es ahorita la verdad nada 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 prácticamente hubo un tiempo en que yo recuerdo compartían mucho ring lo que era Japón, Estados Unidos y México y vias luchas de luchadores de Estados Unidos contra japoneses, contra mexicanos osea era una cosa bonita simplemente imagínate nadie sabe que el rey gigante portaba mascarada antes como el destroyer una mascarada muy sencillita con un relámpago aquí de ahí es mas también el que admiro mucho fue este hay como se llama su equipo Vader Vader porque el luchador completo un luchador muy pesado y hacía cosas aéreas y en ese entonces era muy raro un luchador que hacía cosas aéreas de ahí mas talismas los Headhunters unos chaparritos y delgaditos los Headhunters la verdad es que conseguían aquí los guantes que dicen no manches de hecho estuvieron mucho tiempo por aquí en México creo que con las dos empresas tanto en Consejo como en la AAA estuvieron mucho tiempo aquí en México yo para mi el luchador mexicano es la mejor de dudas porque no sabes lo que te vas a topar no sabes lo que los crees que va a haber muchas cosas que no se como explicarte la verdad hay seguido promotores y seguido luchadores luchadores al vapor este 4, 5, 6 meses y ya los suben a luchar sin saber prácticamente nada que opinión das tu a eso mira yo una opinión que doy sobre eso este están están a la vez bien y están más a la vez están bien porque pues tienen hambre de triunfo ahorita la juventud está muy muy adelantada yo me practicaba uno de mis profesores que antes en aquellos tiempos te pedían cierta edad cierto peso de espectatura y ahorita no o sea ves niños hay unos que tú dices ay wey uno de ellos es un pequeño celestial yo viví dos de él y dije no me haces o sea hace más cosas que a veces uno más grande y ahí fíjate la edad que tiene tiene dos o tres años y y ahí anda con todo eso es bueno una parte es bueno este lo malo de esto es que no se enseñan a veces a caer bien hay muchas lesiones muchos golpes o no aguantan y se retira lo que te gusta este prácticamente en dos tres cuatro se retiran por qué porque no hacen las cosas bien no se cuidan no lo quieren hacer todo lo loco quieren hacer todo lo extraño no es eso simplemente las críticas este ambiente es de muchas muchas críticas como te imaginas yo siempre he tomado las críticas como algo bueno porque bien dicen cuando la gente habla de ti es porque les importa porque tienen miedo a lo que vayas a hacer preocúpate cuando dejen de hablar de ti porque ya no vales madre o sea eso no sale a la izquierda eso es muy cierto eso siempre oye y en la lucha libre arriba del ring tienes grandes rivales si abajo del ring pueden ser carnales pueden ser hermanos una gran amistad pero ha habido alguna rivalidad que vaya más allá de lo deportivo más allá de lo profesional si uno en especial con negro garcía la verdad fíjate el pique de él viene contra su papá o sea ni siquiera los hijos de ahí lo rincó uno de sus hijos negro garcía junior se desapareció y de él le brincó otro de ellos que fue el hijo de negro garcía con el que se tuvo luchas muy muy fuertes la verdad me llegó a romper varias máscaras incluso tuvimos una extrema y yo también me acuerdo los dos bajamos ensangrentados lesionados prácticamente acabamos la lucha lesionados los dos muchas cosas pues yo siempre traté todo de dejarlo arriba del ring porque la verdad yo siempre he dicho abajo del ring ya ya es antideportivo no tiene caso la verdad le decía a mi profesor no sé cabrón para descansar si vas a romperte la mano rompetelo arriba del ring abajo nada porque para eso la gente está pagando su boleto para eso la gente está viendo va a haber un espectáculo de lucha libre si es no tiene caso que te vayas y ahora como realmente decíamos empinar al rival eso no tiene caso la verdad pero pues así como hay compañeros que hacen las cosas bien hay compañeros que lo más les gusta hacer ellos o sea en este ambiente hay de todo la verdad simplemente es saber aguantar la bala y cuál es tu zona de confort en qué modalidad de lucha libre te hallan más mira yo siempre he sido mil tipos de lucha que me pongan yo la acepto pero hay una que la verdad mucha gente dice es que eso no es lucha libre es que eso no no es nada pero para mí la extrema algo aquí te va porque es muy fácil criticar las veces la lucha extrema estoy de acuerdo eso no es lucha o sea eso no tiene nada que ver con el ámbito pero no cualquiera se anima a romperse cosas a seríanse cosas o sea salí con el hambre de fugas enredados tachuelas grapas a mi me han engrapado varias veces la frente he caído muchas veces en tachuelas este las palas las tengo hechañicos muchas puntadas es más no te miento uno lo que era que yo hice una vez yo solito me suturé porque la verdad no tenía dinero para ir a a lo que sabes son muchas cosas imagínate y muchas personas lo ven así y dicen ay no se pegan ay es que estas personas luchas yo siempre he sido de cállate velo disfrútalo así es la verdad pero pues las personas siempre van a hacer es que eso siempre va a hacer existir el que el hablar de la gente uno para acá y uno para acá una pregunta especial del camarógrafo que representa tu máscara este ese diseño de donde salió esa idea y porque el nombre de monster jack mira el nombre de los cuernos están chuecos verdad los cuernos otra vez mira mi máscara ha pasado por muchas etapas la verdad la máscara antes era muy sencillo los ojos muy sencillos una sonrisa una carita feliz y una triste cuando recién empezaba después la cambia por una sonrisa de venom los ojos de kiss yo me gusta mucho el grupo de kiss de hecho me traigo la camisa me gusta muchísimo el rock el metal y de ahí surgió la idea esa fue la segunda máscara la tercera máscara fue una con una calavera como con un tipo robot aquí pero no dura mucho con ese diseño este diseño lo que representa son los dientes de un japonés como el que portaba solar el ojo es de un cíclope y los cuernos es de un demonio y la calavera que nunca falta en mis máscaras para mí siempre la muerte ha sido algo de respeto la representativa no porque todos vamos para allá hay un dicho que dice que la muerte es como una mujer porque todo el mundo cae con ella y la verdad eso es muy cierto y el hombre de Mozart ya como te digo este la admiración a ya que el estipador en mi otra admiración por los monstruos la verdad Freddy Freddy Krueger Jason Latterface y hacemos a los Kaiju Godzilla King Kong o sea por eso vi en una película que va a estar buena jajaja y de ahí viene el nombre de Monster Jack de ahí nace ese nombre ha habido nombres antes de Monster Jack? eh si originalmente era Cracker Jack pero pues como que le faltaba un poquito después de después de dejar descansar mucho de Monster Jack se utilizó mucho en la muerte de Tijuana este regresé al de Monster Jack hubo planes de ponerme a Ángel Sagrado Junior en su tiempo pero por eso por yo razón nunca se pudo pero han sido mis nombres pero así que ya que es para despedirnos algún mensaje que le quieras dejar a la afición a todos aquellos niños que quieren incursionar en el mundo de la noche libre que mensaje les puedes dar? mira el mensaje que yo le puedo dar a los niños es este échele gana no os dejen tumbar no hagan caso de lo que diga la gente y si la gente los critica tómalo por el lado amable como dicen cuando la gente te critica la gente habla mal de ti es porque tienen miedo a lo que vayas a hacer miedo a lo que vayas a lograr tus metas y eso siempre va a ser así por ese lado tómelo y echarle ganas más que nada seguir la disciplina no andar en malos pasos porque la verdad estamos en un en un tiempo muy 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 feo cuando la gente ya no se las cosas bien ha habido mucho robo mucha violencia muchos problemas de drogas diré yo la verdad echarle ganas y se pueden salir adelante en el estudio no quedan malos pasos darse cuenta de las falsas amistades ver las personas con las que están porque la verdad estamos en un tiempo que también las falsas amistades hay muchas muchas falsas amistades ah sí de frente a su otro amigo ya por delante una buena puñalada simplemente con esa historia de Cain Abel ellos eran hermanos miren lo que pasó la verdad bueno pues muchas gracias tú para selección once un gusto de haber estado aquí contigo en entrevista y esperemos vernos para la próxima no no al contrario muchas gracias por por citarme esperarme hay muchas que no los veía ahí estaba el camarógrafo atrás ya citan su risa y al contrario para mí siempre va a ser un placer cuando el día que gusten yo siempre voy a estar pues muchas gracias ahí estamos y y y y y y y y